Bonita mañana, bonito el lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día y acaba de empezar, bonita la vida, respira, 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 bonito. Esto es Voy con Tenis y Punto de Falabella. Todos los estilos que quieres y las mejores marcas, encuéntralas en falabella y falabella.com. ¡Gracias!